Juan Martín Amiego, bueno, debut soñado, ¿no? Con goles y en un clásico, nada más y nada menos. Sí, ¿qué tal? Muy contento por eso, muy contento por cómo jugamos en el segundo tiempo, por el funcionamiento del equipo. Y bueno, los goles sí, todo delantero sueña con debutar así, así que muy contento en lo personal y bueno, y por mis compañeros y por el equipo. Lo decías vos, el cambio de funcionamiento en el segundo tiempo, ¿te sentís más cómodo como por ahí la única referencia de punta? No, yo juego donde me necesita el técnico, por ahí el segundo tiempo se dio así porque tuvimos mala pelota, pudimos hacer circular mucho más la pelota y fuimos mucho más ordenados que el primero, así que por eso se dio así el partido, pero me siento cómodo de las dos maneras. Vos y tus compañeros hablan de la unión del grupo, ¿qué nos podés contar? ¿Algo para que a la gente siempre le gusten estas cosas? ¿Algo en el grupo, alguna intimidad, algo que nos puedas contar? No, no, pero ahora somos un grupo muy sano, así que nada, somos muy solidarios como te digo dentro de la cancha y estamos unidos y esperemos seguir así hasta el final de la temporada. ¿La ilusión para lo que se viene? Porque se vienen dos clásicos más. Sí, sí, primero, bueno, juventud, vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera en la casa y vamos a planificar esta semana el partido y bueno, para que queden los tres puntos ahí y bueno, después contra central para tratar de pasar de fase, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!